Señoría, yo lo único que quiero decirle es que, evidentemente, yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad. Una adecuada pena, una pena proporcionada, retribuye moralmente a las víctimas. De eso no hay duda. Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna medida? En favor de las mujeres. Muchas gracias.